Flor y Canto presenta De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida 14. Respeto humano Es hijo del amor propio y de la debilidad Hace a los corazones avergonzarse de mí mismo y de las cosas que deberían honrarlos Es el tropiezo de las almas débiles, cobardes y que no me aman de verdad Que en realidad llevan un cuño falso en el corazón Y amándome tan solo con la boca Sucumben a la menor prueba cuando se trata de confesar mi nombre Y es porque en su corazón no estoy yo Estas almas tibias de religión ficticia Que no tienen valor para sostener su fe delante del mundo y de mis enemigos Y yo las miro con lástima porque caerán en grandes malas En la vida espiritual es una muralla impenetrable Que rodeando al alma le impide las comunicaciones divinas Es el escollo de la falsa piedad y la piedra de toque de la santidad El palenque en donde se prueba el verdadero amor Es el crisol en donde se distingue el oro del oropel Lo que vale de lo que es basura El amor sólido del amor falso Tiene dos caras o visos A cual más odioso y lleno de dañosos males Por él se ejecutan multitud de actos pecaminosos Cuando el alma no tiene suficiente fuerza para resistir al mal Ante la faz del mundo corrompido Cuando es débil en su fe Es causa de que se dejen de hacer una multitud de buenas y santas obras Que debiendo ejecutarse no se ejecutan Es decir, ataca lo bueno y hace al alma también condescender con lo malo Las almas superficiales, vanas y mundanas lo llevan consigo No es de extrañarse Puesto que viven en la atmósfera helada de la falsa piedad El remedio para el respeto humano Es el vencimiento propio producido por la oración mental constante Que enciende el fuego del amor divino en el corazón El alma que me ama no se avergüenza de confesar mi nombre ni de pertenecerme Ante la faz del mundo impío Soporta las burlas miserables que se le proporciona Con entereza y gozo Porque su dicha es ser mía Y darme pruebas de su amor Pasando feliz por toda clase de crucifixión y de dolorosas humillaciones También un premio especial para los vencedores del respeto humano Yo los llenaré de recompensas Los reconoceré como míos el día grande de mis victorias Y aún en el mundo los llenaré de gracias y bienes espirituales Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!